Muy buenas, en el siguiente tutorial os mostraremos las diferentes opciones que tenemos para acceder a la plataforma de actividades de aprendizaje del tercer trimestre. En primer lugar, la primera opción es a través de la página web de nuestra escuela. Si vamos a Google y escribimos Escuela Marius Torres, veremos cómo el primer resultado es la web de nuestra escuela. Una vez que estamos en la web de nuestra escuela, veremos cómo tenemos un Dinantia, el que se nos informa de los diferentes pasos para acceder a la plataforma y se nos mostrará un enlace de la misma. Otra opción para poder acceder es a través de los diferentes blogs de la escuela. Por ejemplo, a través del blog de ciclo inicial y en cada uno de los diferentes blogs tendremos una entrada en la parte superior en la que, simplemente con hacer clic, podemos ir a la plataforma Google Drive de actividades del tercer trimestre. Esta es la plataforma. La plataforma se divide en cuatro apartados que corresponden a cada uno de los cuatro ciclos. Por ejemplo, ciclo superior, para los cursos de sin qué y si sé, con su correspondiente formulario, el que hablaremos después. Cicla micha, cursos de tercer y cuarto. Cicla inicial, cursos de prime y segón. Educación y educación infantil. La única forma para acceder a las actividades de infantil será a través del blog de educación infantil, el que ya todas las familias conocen. En este blog tenemos, cada maestro, cada tutor y especialista propondrá una serie de actividades para nuestros hijos de P3, P4 y P5. Recordemos que también tenemos un formulario de contacto para poder contactar con las diferentes familias, con los diferentes tutores o maestros especialistas. De acuerdo, una vez que tenemos localizado el ciclo en el que nuestro hijo o hija se encuentra, pues nos iremos al curso. Por ejemplo, si yo tengo un hijo o hija que se encuentra en ciclo inicial en primer curso, pues iré a la carpeta de prime. En prime me encontraré con los tres cursos, ¿de acuerdo? Aquí, prime, me encontraré con la carpeta de prime A, prime B, prime C. Recordemos, estoy en el ciclo inicial, voy a la carpeta de prime. Y ahora lo que dice el curso, si por ejemplo mi hijo o hija se encuentra en primero A, hago clic en prime A y ahora tendré una carpeta con su nombre. Por ejemplo, si yo busco a Matías, hago clic en Matías y ahora también me encontraré con una carpeta por cada área. De acuerdo, en la área de inglés, con las actividades que ha propuesto el profesor, en el área de matemáticas, con las diferentes actividades que ha propuesto el profesor, la tutora de Matías o en MEDI, con las diferentes actividades que han propuesto desde el área de MEDI. ¿Ok? Así con cada una de las áreas. Muy bien, de esta forma yo puedo acceder a ver las actividades, ¿de acuerdo? Pero ahora necesito un paso más para en línea, es decir, para poder realizarlas desde esta misma plataforma, desde mi ordenador, desde mi tablet, desde mi móvil, sin tener que imprimir nada, sin tener que descargar nada. ¿Cómo? Pues iniciando sesión en la plataforma. Hay dos formas de iniciar sesión. La primera, a través de nuestra cuenta, nuestro correo personal, el que tenemos, el que tienen los papas y las mamas, ¿de acuerdo? Y una segunda opción será a través del correo y contraseña que cada tutor enviará a su hijo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recibiréis un dinantia con un correo y una contraseña que podéis utilizar para entrar en las diferentes actividades, ¿de acuerdo? Ahora ya pone aquí mi... ya me he dado yo de alta aquí con mi correo. Entro en primero a... y voy, por ejemplo, pues como antes, a Matías o a Félix aquí. Félix. Y ahora yo quiero hacer las actividades de inglés. Entro en inglés y ahora... o abro la actividad. Y veo como ya tengo la opción de abrir con... para realizar las actividades en línea. Abrir con documentos de Google. ¿De acuerdo? Y ahora veremos cómo la vista del archivo cambia. Tengo aquí la actividad, por ejemplo, y aquí quiero escribir en el apartado número 2. Ok. Aquí. It's a... Ad. ¿De acuerdo? Escribo. Y automáticamente se queda grabado el archivo. Yo puedo cerrar la actividad, puedo ir para atrás, ¿de acuerdo? Y ya se ha quedado grabado. Entro otra vez y veo como, por ejemplo, pues se ha quedado grabado. ¿De acuerdo? Esta es la forma de realizar las actividades en línea. También hemos de recordar que al lado de los diferentes... las carpetas del curso de nuestros hijos, también tendremos una programación, ¿vale? Una graella en la que los tutores nos dan indicaciones sobre las actividades que tenemos que hacer. Una serie de recomendaciones. ¿De acuerdo? Pues el lunes podemos hacer matemáticas y música en siglo inicial. O podemos hacer el martes medi y catalán en siglo superior. Esa información ya la encontraréis. La encontrarán todas las familias al lado de las carpetas del curso correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo... ¿Cómo puedo realizar las actividades? Como se ha dicho, se pueden realizar en línea. No necesitamos... Se pueden realizar con ordenador, con tablet o con móvil. ¿Qué tengo un problema y quiero contactar con las familias? Pues, lo podemos hacer en este apartado de la plataforma, el que dice... Formular y de contacto a las familias de siglo superior. Dependiendo del ciclo, buscaremos el apartado correspondiente. Y aquí, pues, pondremos... Nómicum no de la alumna, el nombre del alumno que quiere realizar la consulta, maestro o maestra en el que quiere consultar, si es un tutor, si es un maestro especialista... ¿Motivo de la consulta? Pues, por ejemplo, tengo problemas para realizar la actividad 2 de catalán. Nuestro correo electrónico, de esta manera también, los profesores, tutores, especialistas, se pueden poner en contacto con vosotros, con las familias y quizás, pues, si quiero añadir un archivo, por ejemplo, pues, no puedo hacer la actividad en línea y la tengo que hacer en una libreta o quiero hacer una actividad de plástica y quiero realizar una foto para enviar al profesor como la he realizado, pues, a partir de aquí, añadir archivo, es como podré añadir, ¿de acuerdo? Podré añadir el archivo correspondiente para enviárselo a mi profesor, ¿de acuerdo? Y este es un pequeño resumen de cómo funciona la plataforma. Debemos recordar que hemos de buscar el ciclo correspondiente a nuestro hijo, buscar su curso y una vez que estamos en el curso, pues, seguir las diferentes indicaciones que los profesores nos ofrecen, siempre teniendo en cuenta una programación y unos consejos que nos ofrecerán, ¿de acuerdo? Y si siempre se ha alguna duda, pues, podremos contactar con los profesores a través de los formularios. Y eso es todo. Muchas gracias a todas las familias. Gracias.